Entre los santos del 26 de junio tenemos al beato Santiago Gassir, cuyo nombre de pila era Abuna. Era el tercero de cinco hermanos y nació en Líbano el 1 de febrero de 1875. En 1892, mientras estaba en Egipto donde trabajaba como profesor, sintió la vocación al sacerdocio y decidió entrar en el convento capuchino de Kasbau. Fue asignado al monasterio de Beirut y desde allí trabajó con dedicación para construir escuelas para los niños de las zonas rurales y además dio vida a la tercera orden para hombres y mujeres. Siguiendo la huella de San Francisco de Asil, el beato libanés fue un incansable apóstol de la caridad. En 1930 fundó la Congregación de las Religiosas de las Hermanas Franciscanas de la Cruz del Líbano que desde entonces se dedican al cuidado de minusválidos físicos y mentales, de personas ancianas e incurables, abandonadas por sus familiares y por los hospitales y a la educación de los huérfanos. Decía nuestro beato de hoy que no hay cielo sin cruz. Quien quiere el cielo sin sufrimiento es como quien quiere comprar mercancía sin pagar. Murió el 26 de junio de 1954 abrazando una cruz. Y con su testimonio valiente en Líbano me despido de ti hasta el lunes. Nos vemos en Dios Existe V. Bye.